Hola, ¿qué tal amigos de Explora? Mi nombre es Karen y el día de hoy vamos a revisar un libro que les va a encantar a todos y sobre todo a los más pequeños de la casa. Bueno amigos, la recomendación del día de hoy es este libro que se llama Química Divertida, está escrito por Tom Adams y Thomas Flindham, es de Editorial Arus y este libro yo lo encontré en Amazon en 304 pesos, pero igual ustedes lo pueden buscar en cualquier librería de su conveniencia. Este está recomendado para niños de seis años en adelante y ustedes podrían pensar cómo un niño va a entender cosas de química. Yo en lo personal, cuando iba en la escuela, particularmente en la preparatoria, yo trataba de poner mucha atención en clases y de echarle ganas a las cosas, pero química fue la materia más difícil de todas las que cursé, ni siquiera física, ni geometría analítica, nada de eso. Química fue la más difícil y yo siento que pudo haber sido diferente si desde chiquita hubiera tenido como mayor oportunidad para entender estos conceptos, simplemente los conceptos y ya las fórmulas aprenderlas después. Como les mencionaba, los niños siempre tienen como esa curiosidad de descubrir el mundo cuando nacen, cuando empiezan a hablar, siempre están haciendo preguntas y siempre tienen curiosidad de ver cómo funcionan las cosas. Entonces, en este libro, aparte de que vienen experimentos muy sencillos, ya sabrán que esta editorial siempre tiene las mejores ilustraciones, los mejores pop-ups. Aquí podemos ver algunos datos de química. Aquí tenemos la representación de un átomo que está padrísimo, padrísimo, a mí me encanta. Vienen muchos, muchos conceptos de una forma muy clara que se puede entender, que los niños pueden entender. Aquí tenemos esto, una explosión. Entonces no hay necesidad de complicarnos las cosas. Si ustedes como papás tratan de inculcarle a sus hijos el amor por la ciencia, que en realidad no se lo tienen que inculcar, los niños solitos ya tienen curiosidad, créanme que les va a ayudar mucho a su comprensión del mundo, a ver las cosas desde una visión científica y a querer investigar más y más y más cosas. Créanme que una pregunta de ciencia, cuando te la responden, te genera por lo menos otras diez. Entonces esta curiosidad es algo que se tiene que fomentar desde niños, no dejar que muera cuando uno va creciendo, sino al contrario, irla siendo más grande, porque pues el mundo es un lugar muy interesante y nunca va a dejar de sorprendernos. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mucho y que se animen a leer este libro. ¡Hasta la próxima!